Faltan muy pocos días para que termine este mes de mayo. Y bueno, el verano no es que aparezca de la nada el 21 de junio, aquí en el hemisferio norte, no es que llegue con el solsticio. Para las medicinas ancestrales de Asia, como por ejemplo la medicina tradicional china o la tibetana, las estaciones tienen cambio cada quincena. En Ayurveda no se explica esto tan detalladamente como sí se hace en estas sabidurías de la China, pero como en Ayurveda también hace mucho hincapié en alimentarnos y tener un estilo de vida acorde con las estaciones del año, es interesante conocer lo que la medicina tradicional china explica. Uno de los tratados más famosos, que es el clásico de medicina interna del emperador amarillo, se explica que el calendario chino se divide en 360 días. Son 12 meses y 24 periodos. Fíjate que es un poco distinto a nuestro calendario. Cada periodo tiene 15 días y entre cada periodo hay un ciclo de cambio. Está constantemente mutando y en movimiento. Estos periodos tienen un comportamiento de crecimiento y de crecimiento, porque están adaptados a un yin-yang estacional. Para verlo mejor, vamos a tomar como ejemplo el verano. En realidad, el 6 de mayo es el comienzo real del verano, según la visión china. Y este inicio de verano es el periodo que nuestra fuerza creciente empieza a aumentar. Hay como más yang en la naturaleza. El calor, la expansión, empiezan a verse un poco más notables que en primavera. Es por esto que mucha gente que es pita comienza a sentir un mayor desequilibrio rondando estas fechas. Si no se tiene en cuenta esto, pita lo puede pasar peor cuando el verano esté en su punto más álgido, en el pico de calor del verano. Y lo mismo para quien no sea pita, pero tenga un desequilibrio en este dosha. ¿Cómo puede verse este desequilibrio en nuestro cuerpo? Pues, por ejemplo, erupción roja en la piel o que está algo más inflamada, acné, herpes labial, picores, mal humor. Y esto sería, puedes decir, algunas pistas para saber cuándo pita empieza a estar en exceso. Luego, el 21 de mayo es el que se conoce como la pequeña maduración. De hecho, a estas alturas, en la fecha en la que estamos ahora, que hoy es día 29 de mayo, cuando estoy grabando este vídeo, ya habrás escuchado o incluso lo habrás dicho tú también, que no parece primavera, que el verano en realidad ya llegó. Bueno, esto es porque realmente es así. Esta pequeña maduración ya se siente y cada día que pasa pues más notable va a ser, obviamente. Aquí, pita o las personas que tengan el dosha pita en exceso, puede que empiecen a presentar pues inflamación aguda en el cuerpo o en articulaciones. Puede haber náuseas, malestares, cistitis, amigdalitis, conjuntivitis, etc. Básicamente cosas que acaben en itis y esto puede ser por un desequilibrio por exceso en el dosha pita. Luego, en el 6 de junio, tenemos las espigas ya con aristas. Ya han madurado y todo está mucho más seco y caluroso. El 7 de julio son estos pequeños calores que es el verano temprano y aquí el yang sigue ya su curso. Esta energía que se expande, que calienta, que brilla. Por eso también nos volvemos posiblemente más sociables si se está en equilibrio. La tendencia es esta, pues a expandirse, ver personas, pasar tiempo agradable con ellas. No buscamos tanto una relación que sea nutritiva en el sentido de que realmente con tener momentos entretenidos de diversión con personas ya se nos mantiene bien. Somos felices con alegría porque lo que buscamos en esta época no es la introspección sino todo lo contrario, expandirnos. Luego, el 23 de julio son los grandes calores, justo rondando el solsticio. El sol está más alto y es como un pivote, un eje entre yin y yang hasta que llega al máximo yang con el solsticio. Es decir, cuando nosotros decimos que empieza el verano para la visión china es cuando ya prácticamente el verano está a mitad de su ciclo. Pasado el máximo yang, en realidad empieza a como decaer, para ir dando paso a una energía más yin. Pero mientras estamos atravesando todo este máximo yang, una persona pita o con desequilibrio pita, puede presentar todo lo que vimos anteriormente, los malestares típicos e incluso se pueden añadir vómitos en las comidas, heces muy sueltas y emocionalmente sentir frustración, enojo, irritabilidad, impaciencia, crítica, intolerancia o tendencias perfeccionistas excesivas. Y el 8 de agosto da comienzo el verdadero otoño en el hemisferio norte y el otoño también tiene una energía yang en su principio y una energía yin. Poco a poco va habiendo un cambio, una transición en el ciclo. Es todo diferente a lo que tenemos en nuestra cultura. De hecho, si lo observas bien, verás que, bueno, no se dan cambios tan bruscos o drásticos como te quieren hacer creer. Si vives en una ciudad, pues a lo mejor tal vez te sea difícil darte cuenta de esto, pero cuando estás en medio de la naturaleza y llevas años observando estos cambios, los cambios de ciclo constantes que existen, ves que no hay nada absoluto. Y bailar al ritmo de estos cambios es lo más saludable que puedes hacer por tu cuerpo y por tu mente. de pronto no te duermes una noche siendo primavera y al día siguiente te levantas en verano. Esto no es así, esto es como una visión infantil de la realidad de la vida en este planeta. Entonces, como ya hay que cuidar nuestro dos chapita ahora, sin esperar a que llegue el solsticio de verano, vamos a ver las mejores formas según el Ayurveda para hacerlo y poder pasar un verano lo más refrescante posible dentro de las posibilidades que existen porque a fin de cuentas el verano es verano. Será recomendable tomar alimentos de sabor dulce, amargo y astringente. Pero ojo, sabor dulce de forma natural, no añadir azúcar. a las comidas. ¿Qué es un sabor astringente? Pues por ejemplo, el té verde tiene un sabor astringente que te deja como la lengua medio áspera. También alimentos fríos, tanto de energía como de temperatura. Pero ojo, que no hay que pasarse porque no queremos que el fuego digestivo se nos venga abajo y empiecen los problemas a la hora de ir al baño. Las bebidas heladas muy seguido no es recomendable. Es mejor algo fresco o incluso a temperatura ambiente que congelado. Hay que encontrar también como un balance entre alimentos recién cocidos y alimentos frescos y crudos. A medida que nos vamos adentrando en el máximo yang del verano, es decir, cuando más calor hay, vamos a ir añadiendo más alimentos crudos y frescos. Y a medida que nos vamos acercando ya a mediados de agosto, habría que ir incorporando alimentos un poco más cocinados y adaptados a la temperatura que hay en tu región. Hay que ir observando cuando empieza a llegar más energía yin. Pues puedes incorporar desde ya hierbas y especias que enfrían como es el cilantro, hinojo, cardamomo. Pueden ir bien los lácteos, pero evita mezclar leche con tus comidas. no es que sea muy fan yo de recomendar leche de vaca o que no sea vegetal, pero esto siempre lo digo igual en mis consultorías, todo depende de los doshas de la persona y de los desequilibrios ayurvédicos que pueda tener. Si vas a tomar lácteos, es mejor hacerlo pues al menos una hora antes o después de las comidas para que no se mezclen con los otros ingredientes y la digestión te sea mucho mejor. Importante también añadir una cantidad moderada de aceite, mejor si es de oliva, girasol o de coco de alta calidad o ghee en tu dieta diaria. Si no sabes lo que es el ghee pues puedes ver un vídeo en mi canal o por aquí o por aquí no sé por dónde ahora de la receta para prepararlo en casa y también allí te explico todos los beneficios que tiene y demás. En mi canal de Telegram Marta y Olga se animaron a preparar su propio ghee casero y la verdad es que las fotos que compartieron tienen una pinta estupenda. También va a ser importante comer en un ambiente tranquilo y relajado preferiblemente pues sin ver la tele sin estar con el móvil sin leer siempre en el momento presente y estando pendiente de lo que estás comiendo. Vamos a ver ahora lo que es preferible evitar serían pues alimentos de sabor picante ácido y salado esto incrementa mucho más a pita y lo que estamos buscando es todo lo contrario alimentos muy calientes también habría que evitarlos tanto de energía como de temperatura por ejemplo los chiles pimienta de cayena pues sería mejor ir evitándolos y los alimentos que son pues altamente procesados como alimentos enlatados congelados pasteles bueno ya sabes hay que evitarlos siempre pero en esta época más que ninguna otra también ayurveda recomienda evitar comer fruta fresca o tomar zumo de fruta después de la comida ya sé que esto pues es muy típico como postre saludable ¿no? tomarse una fruta después de comer pero no es beneficioso para el sistema digestivo en verano porque se fomenta más acumulación de toxinas o ama que es como se le conocen a la ayurveda para comer fruta como postre pues es mejor esperar al menos una horita después de haber comido tampoco cafeína nicotina y otros estimulantes es decir el típico café después de comer no te estaría pues sentando bien el clásico café con hielo del verano después de la paellita o de cualquier otra comida social pues habría que evitarlo y tampoco es muy recomendable la carne roja si es que consumes alimentos de origen animal ni fritos ni tampoco alcohol excepto ocasionalmente cerveza o vino blanco que no todo van a ser restricciones así que ojo con el consumo de alcohol pero claro ¿qué hacemos si nos hemos saltado todas las recomendaciones y pita se nos ha desbalanceado tanto que se nos ha ido de madre? bueno pues lo primero es identificar que efectivamente pita está en exceso ya lo mencionamos un poquito antes en las diferentes fases que tiene el ciclo del verano pero vamos a resumir para que lo tengas más claro cuando pita está en exceso vas a ver señales de pues por ejemplo como inflamación más que nada en el estómago en el intestino puedes tener acidez gastritis trastornos en el hígado y vesícula tus encías pueden empeorar con gingivitis puede darte un incremento en el hambre que nada te sacia o también una sed excesiva insomnio dolor de cabeza la piel los ojos las uñas los dientes la orina o incluso tus heces los puedes ver con un tono amarillento trastornos en la piel como eczema urticaria picores herpes acné conjuntivitis ojos rojos picor orzuelos sensación de quemazón ardor fiebre sudor abundante pero con mal olor puede darte otitis también puedes sentir rabia en el sentido ya más emocional intolerancia agresividad frustración falta de control de emociones de cólera un perfeccionismo excesivo y mucha competitividad ten en cuenta que pita son dosha que naturalmente está más presente en la adolescencia hasta la edad adulta llegando a los 50 aproximadamente puede verse hasta los 60 pero bueno depende de ciertas cosas todos tenemos parte de pita aunque no lo tengas como tu dosha principal y tiende a agravarse sobre su nivel natural cuando estamos en esta etapa de vida y más aún pues en verano hay remedios armonizadores de pita como por ejemplo el amalaki que es perfecta para aliviar el calor y ese ardor del cuerpo y mejorar la inflamación también brami gotu cola que es muy bueno para el sistema nervioso alivia el estrés da mucha calma mental es bueno para el insomnio además de ser un tónico para el cerebro en general y bueno para la memoria y también guiloi o guduchi se conoce por estos nombres que es otra planta interesante que facilita la recuperación cuando hay enfermedades infecciosas y cuando se tiene fiebre refuerza nuestro sistema inmune y además es un tónico rejuvenecedor trífala también es muy útil en esta época de verano porque favorece la digestión y limpia nuestro colon y mi amada Shatavari que equilibra las hormonas femeninas no es solamente para temas de menopausia como se suele recomendar o para mujeres más bien ya entradas en edad sino también para chicas jóvenes muchas veces me preguntan si Shatavari la pueden tomar chicas jóvenes claro que sí calma el síndrome premenstrual y los desórdenes de la menstruación y además es una planta rejuvenecedora es un rasayana para la mujer y alivia los trastornos inflamatorios y digestivos y por último lo que puedo recomendar es una fórmula que se llama liver kidney que se utiliza de manera muy eficaz para desintoxicar hígado y riñones pero que también regula el metabolismo de las grasas muy interesante esta fórmula es una mezcla de organic india que contiene la planta entera de bubiamalaki el rizoma y raíces de katuki y raíces de purnábana que aunque te suenen muy raras en su nombre han sido utilizadas durante miles de años y se siguen utilizando en la medicina ayurveda por supuesto para dar soporte a estas funciones del hígado y riñones también esta fórmula es rejuvenecedora y te ayuda a favorecer la desintoxicación reducir toxinas limpiar la sangre y regular las grasas la mayoría de estas plantas y fórmulas pues equilibran especialmente a pita y también a los otros doshas salvo shatavari que disminuye el dosha vata y el dosha pita pero en exceso puede aumentar al dosha kapha así que habría que tener en cuenta esto sobre todo si eres kapha o estás presentando un desequilibrio en kapha y donde puedes encontrar estas plantas y estas fórmulas siempre recomiendo ir a tu herbolario de confianza y apoyar a las tiendas de tu barrio pero no en todos los herbolarios tienen este tipo de suplementos entonces yo en ese caso tengo dos sitios web favoritos ya me los has oído mencionar y recomendar en otros vídeos uno es indiaveda.com si resides en España y el otro es iHerb que está en todo el mundo en ambos lugares tienes un 5% de descuento si utilizas mi código y bueno todo esto lo puedes ver si entras en mi web de escuelanatur.com y te vas directamente a la sección de descuentos allí tienes los links directos para que vayas y hagas tu pedido yo siempre pues recomiendo como marca Organic India o también me gusta mucho Himalaya una marca que puedes encontrar en iHerb o iHerb como tú lo llames por ejemplo y si no quieres o no puedes gastar dinero en suplementos puedes entonces aplicar las recomendaciones que dice la Ayurveda para un estilo de vida que ayude a equilibrar Pitta por ejemplo ya desde hoy puedes empezar a aplicar la búsqueda de momentos para la relajación y el descanso salir a caminar a primera hora de la mañana cuando está amaneciendo o a la luz de la luna porque así estarías también incorporando más energía fresca más yin para calmar a Pitta también evitar exponerte demasiado al sol cuando son las horas cumbre cuidado con las horas de playa vístete de acuerdo con la estación que hay en tu región si vas a entrenar o hacer tu práctica de yoga o tai chi o chi kung lo que sea que tus ejercicios no se conviertan en algo competitivo evita trabajar demasiado o buscar tanta perfección en lo que haces no te pases con la actividad física sobre todo cuando haga más calor te irá bien hacerte un automasaje al menos una vez por semana con un aceite refrescante como el de coco por ejemplo y a nivel de emociones estará bien pues que aprendas o que implementes más el liberar enfados reprimidos todas esas emociones estancadas porque es momento de sacar todo a la luz de que todo eso brille para sanarlo y si necesitas pues grita suspira para que la energía que queda estancada en el hígado pues se libere esto va a aliviar la energía del hígado así que puedes ir a lo alto de la montaña abrir tus brazos para expandir el pecho y grita desahógate también escuchar música suave relajante refrescante como sonidos de agua piano arpa etcétera y nada de música violenta bien pues yo creo que con todas estas recomendaciones ya puedes ir empezando a aplicarlas para tener un verano lo más refrescante posible y mantener a ese dos chapitas bien equilibrado sin ningún altibajo y sin ningún tipo de problema como siempre si quieres hacer alguna consultoría ayurvédica conmigo puedes contactarme que estaré encantada de atenderte y si te animas pues únete al grupo de telegram para que bueno contactes con más personas con inquietudes como tú y para que nos compartas también cómo va yendo tu verano en fin nos vemos en el próximo vídeo y espero que estés muy bien muchas gracias por haber estado aquí